Son cifras realmente duras. 70% de los alimentos que se consumen en Venezuela en este momento son importados. Y producto de la crítica situación que venimos describiendo, se desprenden, por ejemplo, la problemática de la vivienda. La pobreza, como bien decía Isabel Pereira, es cada vez mayor y las quejas se escuchan en todos los sectores. Los que tienen mayores ingresos y los que no tienen nada. Es el caso de 30 familias en la avenida Lecuna, en el centro de Caracas, la capital de Venezuela. Quienes una vez favorecieron con el voto al fallecido presidente Chávez y hoy reflexionan sobre la decisión que tomaron. Ana Vanessa Herrero nos presenta este informe. En el centro de Caracas, una de las zonas más transitadas de la ciudad, más de 30 familias están hoy en la calle. Duermen en las aceras en condiciones inhumanas después de que la Guardia Nacional los desalojara el pasado 7 de junio. Yo salí de mi casa, bueno, donde yo estaba pues ahí habitando. Salí de mi casa con una pistola en mi cabeza, o sea, me apuntaron. Y a los hombres, todos los esposaron, agredieron a un hombre porque no era la manera de desalojar. Hay niños que también sacaron con una pistola apuntándolos a los niños. Nos botaron la comida, nos destruyeron las cosas, le dieron golpes a la nevera, le dieron patadas, le dieron con una mandarria y con lo que tuvieran a la mano. Los que no se pudieron robar, los que van a decir que se lo robaron, lo destruyeron con cloro y con orine pinche. Esta tuvo que vomitar el de la pudrición. Desde hace tres años, este grupo invadió un terreno perteneciente al metro de Caracas. Pero no solo los entes competentes tenían conocimiento de esto, sino que además, el propio metro los había censado en varias oportunidades. Tres años de lucha ahí. Y de ahí nos sacaron y ahora tenemos la lucha aquí afuera. Y ahí tenemos los papeles todos para que lo pueden venir a verlo, a leerlo, todo, todas las cartas, todo, toda la vivienda. La mayoría de ellos están inscritos en la misión vivienda, pero aún no tienen una casa donde ir. A mí me llamaron hace cinco años, me llamaron de Miraflores para darme mi vivienda. Y todavía ellos me dicen a mí y te dieron la casa, porque acá no me han dado nada. Me dicen, anda a la misión vivienda, tú no vas a decir que te regalen una casa. Y tú vas a decirle a ellos que qué hicieron ellos con tu vivienda, porque te llamaron, ¿verdad? Tú vas a aparecer en una computadora en Miraflores, pero tu casa quizá la llena, si la llenaron a otro, ¿dónde estoy yo? Mira, ¿dónde estoy yo aquí? Durmiendo bajo afiches alusivos al gobierno, la historia de estas personas corrió en los medios de comunicación sin causar mayor impacto sobre el Ejecutivo Nacional. Casi 100 niños siguen hoy bañándose en la calle con una manguera y jugando con lo que consiguen, tratando de escapar a la realidad que viven. Pero según una de las afectadas, el motivo de estos afiches no es otro que el resguardo. Bueno, nosotros tenemos estas cosas de todas las fiches, como ves, porque las estamos utilizando para el plástico, para reguardarnos de la lluvia. Eso es lo único que encontramos, que podemos utilizar para reguardarnos de la lluvia, del sol, porque hay niños. Por eso no tenemos nada, ni porque sea mucha vista, o positora. Nosotros tenemos que pedir más alguna ayuda. Pero el pasado domingo se vivió un nuevo problema. Estando en la calle, la guardia nuevamente decidió desalojarlos, esta vez con menos violencia. Les quitaron los afiches, las carpas, y la solución de esta nueva arremetida fue pasarlos a la otra acera. En horas de la madrugada, el equipo de NTN 24 Venezuela pudo conversar con una de las afectadas. Ellos venían armados con sus escudos, con sus bombas, la limógena, todos armados completamente. Y me dijeron que la barra de ellos era de la barra de el sol. Y aquí está, no, no sé qué donde estábamos. O sea, donde nos estamos recogiendo. Ahorita está clarenando, está lloviendo y todavía seguimos aquí. Nos tumbaron todos estos ranchitos que tenés todos, nos tumbaron todo, todo, todo. Tuvimos que ir aquí y brincar para allá, para aquel lado. Me hubieron que hacer una borra de clareneas de arriba porque éramos guarimberos. Supuestamente. ¿Cómo que eran guarimberos? ¿Quién les dijo eso? Bueno, que no me va a decir, pues, porque el tipo que vino metido de bebé. La guardia, yo le dije, aquí no hay malandro, aquí hay familia, mira los niños, le sacamos a los niños. Cuando ellos nos tumbaron todo eso, empezó a llovinar y le dije, mira, ¿no te da tristeza con esta bebé? Que mi bebé, ¿verdad? De dos meses le dije, no, eso es una orden. De bonita revolución, yo soy revolucionaria 100%, 100%, siempre voy a seguir una revolución. Ahora, que las cosas no estén marchando como marchaban cuando estaba nuestro presidente, Rafael Chávez Frida, vivo, es otra cosa. Ahora, la realidad política del país ya pasó a un segundo plano para ellos. Quienes alguna vez votaron por la llamada revolución, hoy aseguran que están arrepentidos y exigen respuesta al actual presidente. Nosotras mismas, tenemos culpa por estar votando todo, apoyando, porque sí queríamos. Ya pensamos, pensamos. ¿Sabes, Chávez, este jefe? Imagínate, estoy con salidez corriendo de aquí. A uno le da tristeza estar aquí, pasando trabajo con los uno de uno, con los tres carros y como andarlos por otro lado. Yo quiero que el presidente Maduro, que por favor, se haga de la vista gorda de esta situación de nosotros. Por favor, necesitamos que tomen conciencia de que estamos con nuestros niños aquí en la calle. Yo le pido a él como presidente que se presente, porque está viviendo bien, está cómodo, mientras nosotros estamos llevando agua y sol y niños enfermos, mujeres embarazadas, que se acuerden que aquí está un pueblo que lo llevó él a donde está ahorita. La crisis de vivienda vive su mejor ejemplo en la avenida Lecuna. Aquí mujeres, hombres, niños y ancianos viven y duermen en la calle sin respuesta del gobierno nacional. Mientras tanto, ellos hacen lo que pueden para sobrevivir. Desde Caracas, Venezuela, reportó Ana Vanessa Herrero para el programa La Tarde, NTN 24.